Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Lisandro Aristimunio regresa a Córdoba para presentar su reciente disco Constelaciones, en el que toma nuevos caminos musicales. El músico sureño nos contó de qué se trata esta nueva búsqueda. El disco Constelaciones, digamos, me llenó así de incertidumbre, de ganas de aprender, de seguir aprendiendo, de no quedarme en el lugar, porque también uno sabe que por ahí te quedás en el lugar, pero bueno, tenés que, también como uno quiere, como uno ama tanto la música, quiere seguir creciendo y seguir haciendo cosas más nuevas. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. La presentación será el próximo 5 de mayo. En Espacio Quality. Con el apoyo de Los Azules Turquesas, banda que lo acompaña en vivo. Un poco pasar todo este disco a mi banda. La verdad que mi banda estudió muchísimo, se escuchaba en el disco todo el tiempo, se sacaron todos los arreglos, suena increíble, suena muy bueno. Prendete a Gamba y enterate cómo participar por entradas para no perderte a Lisandro Aristimunio, en Espacio Quality el próximo 5 de mayo. Los mejores raros sonidos nuevos, pasan por la radio donde estamos todos. Gamba.fm, acá estamos todos.